Hola amigos, espero que estén bien El día anterior estuve haciendo un rescate espectacular Una colmena bien grande y extremadamente defensiva Ahí les dejo el material Señores, esto si va a ser una aventura Porque acá tengo una colmena extremadamente agresiva Aquí vine acá para limpiar Lásicamente corrida acá porque impresionante como eran agresivas Y ahora lo que estoy haciendo es ahumar super bien Voy a ahumar extremadamente bien Y después voy a tratar de abrirlo ¿Fu-fue? ¿Fu-fue? ¡Gracias! Amigos, he vuelto. Por la mañana tuve que abortar la misión porque se pusieron extremadamente defensivas y era imposible continuar. Ahora me cambié también el equipo. Traje este de color blanco a ver si resulta más útil. Vamos a ver qué pasa. A ver, a ver. Vamos a ver si la puedo romper. Ahora está mucho más calmada. Por la mañana estaban terriblemente defensivas. Pero aún así no me voy a descuidar ahora. Voy a ahumar bien. Para trabajarlo mejor. Así, suficiente. Bien, bien. Voy a romper un poquito más. Hasta acá también. Hija de mil, hay un hueco acá. Hija de mil, hay un hueco acá. Voy a romper un poquito más. Amigos, es una colmena bastante grande. Ya enseguida les voy a mostrar. Acá voy a romper otra vez para que no se pongan tan agresivas. Porque en este caso la palabra al usar ya no va a ser defensiva, sino agresiva. Por la mañana tuve que abortar la misión, no había otra. Impresionante como era. Voy a ver si la puedo romper así. A ver si la puedo romper así. Bien. Bien, 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 bien. Acá les quiero mostrar mis amigos, un ratito, de que es una colmena bastante grande, así se ve, realmente voy a acomodar el ahumador para que sea perfecto, así se ve la colmena mis amigos. Bien, ahora lo que voy a hacer es sacar todos los pandales posibles, los que tienen crías, primero ahumado otra vez, un poquito, suficiente, a ver cuantos pandales tiene este. Bien, este es totalmente de zánganos, me saco y la voy a echar, no queremos zánganos. A ver que más tenemos acá, este si es de crías, muy lindo, lo voy a mirar también si por ahí veo a la reina, la parto. También de crías, espectacular, bien redondito, muy lindo. Y este tiene alimentos, un poco de cría también. Sí que tiene muchas crías, es impresionante. Y la población también es grande, no niego. Este tiene algunas crías también, unas larvas, le voy a apartar. Mira otra vez, si por ahí la reina, la reina puede aparecer nomás. Este es el panal de alimentos, también la voy a apartar acá. Lo primero es que tenemos que sacar crías. Y mirar si la reina está por ahí. Otro panal de alimentos. A ver este. A ver, a ver, a ver, a ver, otro panal de alimentos. No tiene mucha miel, pero un poquitito ya están cargando. Y este, acá se ve bastante zánganos, panales de zánganos. Acá me estoy fijando si por ahí veo a la reina. Bien, este tiene zánganos y acá un poquito de alimento. Lo vamos a echar. No queremos zánganos. Y acá también panales de crías, muy lindo. La sacudimos un poco y la apartamos como para amarrar más tarde. Wow, este tiene bastante cría acá. abejas, muy bonito. Acá lo que tenemos que fijarnos y por ahí vemos a la reina. El show está ganado. Y muchas veces se puede ver la reina cuando se enciman todo. Muchas veces, así es. Lo apartamos. Wow, sí que tiene crías, muchas crías. No, no la veo. Mejor dicho, no la veo. No, no la veo. Ay, mi espada. Acá vemos otra vez. También es un panal de alimentos. La apartamos. Vamos a mirar acá también A ver, a ver, reina A ver, reina, ¿dónde estás? Muéstrate, por favor, señorita Mejor dicho, señora No, no tiene No hay nada de miel Pero está bien, recién comienza La primavera ¿Quién diría que se calmarían así? De 100 por la mañana estaban rabiosas Van a vacío Y este, a ver, a ver, señores Todas las abejas que tiene Es impresionante Panal con cría Sí, que tiene panales Pero toditas son de cría Daría gusto encontrar un poco de miel Pero lastimosamente no tienen Acá ya estaban queriendo cargar Podrán ver Acá hay un poquito de miel Pero no están operculadas Y lo voy a aportar para el dueño Que ahora mismo viene De ahí, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Incluso ya, ¿verdad? Este también es un panal de alimentos Era panal anterior de zánganos Y ahora están cargando un poquito de miel Muy poco todavía Pero como todavía no es el tiempo Ya podemos perdonar por eso Acá también hay poquitito Pero miel verde Y vamos y vemos a la reina Ojalá parezca ya Acá les quiero mostrar La cantidad de panales De crías que le pudimos sacar Aparte de todo lo que tiramos ahí Las que no vamos a usar Y también los que nos va a sobrar Porque solo trae un núcleo Y va a sobrar unas pantas Vamos a bajar acá A este lado Aquí la podemos ya empezar a trabajar Primeramente voy a poner Los panales Que tienen más crías Overculadas Las que van a nacer Las que vamos a necesitar más Muy bien Este vamos a aclarar Primeramente lo que es La parte de arriba Tengo que poner bien derecho Para que se pueda pegar Más fácilmente al cuadro Ahí Perfecto Y ahora le ponemos otro Así También le cortamos la parte de arriba De esta manera Así Bien juntitos Se ven más bonitos Así vamos a estar colocando todas Cada una Ahora Va a ser el turno de esto De este principalmente Aplanamos la punta De este Lo pegamos otra vez De este también Hacia acá Sería Mejor Creo que es hacia acá Hacia acá tiene que ser Un poquitito Vamos a matar Las crías Un poquitito nomás Para que puedan quedarme esto Ahí Vamos a poner Ahí De esta manera Y creo que se ve mejor Así Entonces vamos a recortar la punta Para que quede bien derechito Y los que podemos poner así Dos Espectacular Y Continuamos Voy a pasar todo Y continuamos la grabación Como eran amigos Ya pudimos Recortar Todas Básicamente pude Preparar Diez Diez panales Redondos Así para Llenar todos esos cinco cuadros Espectacular Ahora la voy a amarrar También les voy a mostrar La partecita Una partecita Como la tienen que hacer Amigos Vamos a necesitar Una tablilla Puede ser la tapa Del minuto De la caja misma Voy a tratar de sacar Mi guante A ver si no me pican Porque parecen Bien De sencillas Voy a hacer Primeramente La medida Del hilo Que voy a estar usando Que normalmente Suelo usar El hilo de algodón Anteriormente También usar La gomita La que es La que no es orgánica Y ahora me quedo con este Ay me pico ya uno Pica fuerte Duelen Pero se aguanta Acá mismo Tenemos que cortar A ver A ver Esta sería la medida Esta longitud Un poquito más De lo que es La distancia Del tamaño Del cuadro Bien Voy a preparar Toda esta medida Creo que voy a usar Veinte Por ahí Tres Ahora tres Amigos Son todos los hilos Que pudimos cortar Vamos a usar ahora Primero Vamos a voltear Que es la parte Más gruesa Que quede Hacia nosotros Y vamos a amarrar Uno por uno Este proceso Si es lento Pero vale la pena Porque Solo amarrándolas Con Con hilo de algodón Solo amarrándolas De esta manera Bien fuerte Así va a quedar Super Hola bro Voy a amarrar Voy a amarrar Todo este cuadro Y les voy a mostrar El segundo paso Que tienen que hacer Para terminar Este proceso Ya casi Tienen que amarrar Por los dos lados A cada panal De cría Si o si Y no les recomiendo Que pongan miel Aca No es bueno Porque la miel Pesa mucho Y aparte Que atrae Pillaje Y las crías No Acá Tengo mi cuchillo Ahora Lo que vamos a hacer Es cortar Lo que va a ser La entrada Del alambre Vamos a cortar Hasta el medio Los cuadros De aquí Algunos me dicen Pero así vas a matar Las crías Ya operculadas De hecho que si La matamos Pero solo Una pequeña cantidad Esto si es necesario Este manejo Si o si es necesario Al principio Solo así El panda Le va a quedar Adentro Si no Los panda Le va a quedar A un costado Del cuadro A un costado Del bastidor Y va a quedar Muy feo Aparte De que va a quedar Feo Se van a pegar Todos los siguientes Cuadros Y va a quedar Pastal Y de cualquier manera Vas a tener que eliminar Más crías Inclusivas Vas a tirar Todo el cuadro Así entero Bien Así queda Amigos Otra vez Un épico Un show Ahí se quedó Bien en el medio Es lo que queríamos Y todo el proceso Será Y todo el proceso Será De esta manera Ahora voy a amarrar Todo Y continuamos Amigos Acá yo tengo Todos los cuadros Ya amarrados Y volvemos Y volvemos a lo que es Donde está la colmena Vamos a ver Que tal acá Bien 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 Y ya están más calmaditas Amigos Acá les quiero mostrar Que ya puse El núcleo En esta posición Con La pichera Hacia las abejas Y en esta parte Le puse un poquito De hojarasca Para que las abejas La usen Como Como fuente Y adentro Le puse Tres cuadros Tres de suficiente Hasta el momento Y lo vamos a Tapar Casi todo Así más o menos Lo vamos a tapar Ahí De esta manera Vamos a tener Abierto en esta zona Para poder descargarlo Con nuestro pocillo Bien Vamos a empezar Hacia Hacia la punta Hacia este costado Vamos a ahumar ahí Para que las abejas Salgan de esta zona Para que se dirijan Hacia la caja Y cada vez que se juntan así Y cada vez que se juntan así Y cada vez que se juntan así Agregamos con el pocillo Y tiramos a la caja Así Igual le puedo poner La piquera También Se puede hacer Bien 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 Señores Mis amigos Como verán La mayoría de las abejas Que se encontraron acá Ya Se están marchando Hacia la caja Y ustedes también Podrán ver Que ya están entrando De a poquito Estas Por ejemplo Se están dirigiendo Lentamente Lo que es Hacia la caja Esto es porque Probablemente La reina Ya se encuentre ahí Pero nosotros Le vamos a ayudar Un poquitito más Con el ahumador Para que ellas Puedan entrar más rápido Porque ya está Anocheciéndola a poquito El método del ahumador Yo lo suelo usar más Cuando La colmena Tiene Una población Muy grande De esta forma Es muy difícil De encontrar la reina Y no hay otra Que ahumar así Y hacerlas Que se dirijan A la caja Pues acá Se están formando Otra vez Una buena cantidad De obreras Ya dejan Me lo dicho Las voy a juntar Así Con el pocillo Y Y vaya adelante Y la reina Se va ahí Espectacular Pero creo que la reina Ya está en la caja Probablemente Es así señores Continuamos con Nuestro ahumador Tapamos otra vez la caja Continuamos con nuestro ahumador Ahora sí Ahora sí Ahora sí A corridas Están entrando A corridas señores Como verán La reina Totalmente Ya está en la caja Y sus obreras Ya le están siguiendo Directo ya Totalmente Directo Acabo de buscar la manera De aumentar El brillo De la cámara De la grabación Quizás de esta forma Ustedes podrán ver mejor Ahí Ahí creo que se ve bien Así están entrando amigos Casi casi ya Ahora ya podemos esperarle A que entren todas De todas formas Van a entrar Porque la reina Ya está en la caja Mis amigos Como podrán ver Más del 90% De las abejas Ya han entrado Yo creo que Lo que están por acá Es porque no cabe más Yo lo imagino Ahora vamos a ver adentro Si es que hay espacio Para colocar el resto De los bastidores Que faltan Porque esta Si tiene una cantidad Inmensa de obreras Impresionante Toda la cantidad Vamos a ver Si le podemos colocar La tela Que es Estable Para transportarla Miren señores Es hermoso Vamos a ver Si hay espacio Para los cuadros Estas Están sobrando Las vamos a colocar Bien Bien Despacio Porque la reina Puede estar Por ahí De hecho Que va a entrar Esta otra vez Pero Va a reducir Muchísimo El espacio De abejas Allá adentro Entonces Lo que podemos hacer Es directamente Tapar la caja Vamos a tapar Vamos a tapar Vamos a ponerle La tela de transporte Y la dejamos Para poder Llevarlo mañana Así Esta tela es muy importante Para transportar Porque El transporte De las colmenas Es extremadamente Peligroso Ahí la tapamos Otra vez Así Este Este no sobra La voy a llevar Para colocarle A otra colmena Amigos He vuelto Otra vez A recoger La mercadería Les quiero mostrar Antes de Llevarlo La cantidad De orejas Que tiene Solo Vean Los señores Impresionante Todas las Obreas Que tiene Super Poblada Es esta colmena Pues bien Voy a buscar La manera Ya De ahumar Bien La voy a tapar Y la llevo En mi apiario Suscríbanse Amigos Si les gustó El material Deben un like Eso es muy importante Para mi canal Y muy claro Pueden compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!